I'm gonna love you I'm gonna love you Va a ser unos minutos Dura 13 minutos el video Entonces Vamos a darle mecha Dejo la intro porque Este es el autor Entonces se la dejo Vamos a bajarlo un poquito 3, 2, 1 Ah bueno Porque se retira del juego Porque estos pelotudos Las tienen los huevos llenos Aguantelos de nuevo Porque no decís que se retira Porque te duro en el que se retira Se me merece menos Ah no me lo se bien De que se golpeara Y ya está lastimado Está lleno de minas Te sigo la necesaria Pa' llegar hasta la cima Y vos seguís ahí abajo Las omejas dicen que yo no sé un carajo Yo pude haber sido un renacuajo Pero todo lo que yo me gané Si lo gané con trabajo Así que no me podés decir nada De que en todos los minutos Te solté la preparada Si yo a un contrabón No tuve que pensarte nada Lo que quiero decírtelo Te lo digo en la cara Como me salga Como si nada Solo te vengo a mostrar comida Solo entrada Vos elegís Y esto no es pavada Es una cosa que nunca antes fue mostrada Grande Dani Experto en un minuto Este no lo conozco Esa mini rima es lo único que escuché Pero no es que no escuché para nada La revancha del quinto Trueno contra réplica Un clásico rival Como crecieron estos dos Como crecieron Y a tu chica me la llevo En la alfombra voladora Yo me voy para Mendoza Salgo campeón acá O con estas frosas O no salís campeón O le ganás a nadie Yo te rompo el ojete En Mendoza y en Buenos Aires El nivel donde lo tiene Si ni siquiera parado se mantiene Las palabras no digan pelotudeces No me pongan nivelete Lo perdió hace cuatro meses Este minuto Dice 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 Uno Tiempo Una nera Me empezaba a vivir Bueno Me salí a la calle Dice Estar las cosas afuera No hay más difícil que acá adelante Así que no te hagas el contrincante Si solo mantén al cual principiante No suena bien en tu propio parlante El que estén adelante No hay más se basó 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 Cerrame la ventana Y guarda que yo te la rompo A los piedrazos Mira el público allá atrás Mira, mira el clan Mira Dice que me da una milanesa Pero menos agite Y no hay una peli en su cabeza ¿Puedo ver ese trueno? Esta fue un jornada Esta pelea No la vi Pero pedí Pero La salamandra Sería la salantija Uh, que rompí Ahí está Y retomamos Rompí todo Me cortaron todo el mambo Me cortaron el mambo ¿Este era? ¡Paro arriba! Sí, 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 sí Sí, 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 sí La escrita La escrita La escrita Con su chancho Con su chancho Con la chancho Con la chancho Con la chancho Con la cordita Y decir que se corta Con la chancho Porque se sienta Y chachase la colita Dice lo que gacha fue a la facultad Creía que es mentira Pero veo que es verdad No he estudiado medicina Ni tampoco humanidad El grado El grado al que grado Un posgrado En llorar Sí, sí, sí A verás un posgrado De la primera En la república Se lo ha jurado Sí, sí, sí Vos tenés un posgrado Y grado como un frustrado Lloraste contra Tata Lloraste contra Tato Lloraste contra Pepe Lloraste contra Papo Lloraste contra Tequila Lloraste con el canto Quieras hacer Repudarte como la vista del llanto Imagínate como Rapi Me la confundí Me la confundí Tráigame a réplica Que le enseño yo de las técnicas ¡Arriba! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Woo! ¡Yeah! ¡Quiero, quiero, 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 quiero! El doble tiempo de cachar ¿Qué se me entiende? ¿Qué se me entiende? ¿Qué se me entiende? En 3, 1 ¡Tiempo! Quiero que escuches muy bien los ritmos que te tiro Cada vez que te lo rimo De una forma atentamente Para que quieras mirarme a la cara No te comparas con los ritmos que le tiro Tengo la sangre caliente Que mi doble tiempo dice No se entiende Pero que está perdiendo Lo entendió perfectamente ¡Eh! ¿Sabe que me cojo el mismo? Te aseguro que yo lo paso Cada vez que me cojo la anima Se reciba, te termina con la anima Te aseguro que lo mato Habla de fiesta vietnamita Él no asno Pero después soy yo El que lo copia papo Todo lo que digas ¿Sabe lo que pasa? ¿Sabe que yo tengo contenido? ¿Sabe que me cojo la palabra y lo reviento? Las manos arriba pero de todo el evento Yo soy un código Y con eso estoy contento Porque me odian todos Pero no niegan que tengo talento ¡Oh! ¡Eso es lo que pasa! ¡Sabe que tengo sensilla! ¡Me contaba que me fue! ¡Para que eso era tan... ¡Este! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cienco! ¡Te tomaste! Pero a la fe, 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 fe Peor pesadilla Cuando me dicen que a mí me ganan Hele, le dejo la cosa clara Y le perforo la�ă Musica ¡É hermoso! ¡É hermoso! ¡Ultima! Muy bueno Me había quedado una más No me gustó esta última Prepárense para lo hermoso Cacha No, perdón Replica cerrando la cola al papo Al perón del mismo se esconde ¿Por qué vas a hombre, peor de obre? ¿Te olvidaste de ser noble? No, yo no lo forro Yo necesito un forro gordo para este poluporo Yo soy rap, vos sos un amorbo Vos sos un rap, vos sos un rompo Yo soy rap con el lírica Este está de adorno No, yo no lo soporto Me reconforto La pruebo así, nervrido entre los combos Como redondo Yo no redundo Te confundo, tonto Ahí se aceró Se aceró, se aceró Replica Se aceró Se aceró No soy sabiondo Pero tampoco soy tonto Y con eso me conformo Por favor pongan el minuto de clan Así te rompo Fue suficiente Me demostré que soy docto Soy devoto de los míos Creo que era la jornada 8 encima De estos rappers Yo solo crío Creo que no hay escape Para este estilo Te maté que yo quiero 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 Pará que lo mataste Uh, no Uh, ya pasamos la jornada 12 No me acuerdo en qué jornada era Que era Ah, sí, ya repasó el minuto De hecho, de ejemplo De aquí como un buzo Buscando los recursos Retomo el impulso Cambio el cursor Cuando la frase yo te la expulso Vos tenés los demonios internos Yo los saco pa' fuera Cada vez que expulso Esa mierda sobre el beat Negro yo no quiero tampoco Que hacer un hit Solamente te digo lo que quiero decir No me mires con cara De que no sabes sobre mí Dice que me pinta la cara Que es un GD No puede conmigo Dice que yo soy un nene Que nebrando por demás Images en el ADN Haciendo que esa mierda Sobre el beat Cosa que él no puede Le duele que rapee como quiero Y cada vez que pongo ritmo Que acelero Hijo de puta Sigo siendo que el primero Me deprime Que digas que vos rapeas Y no sé nada en el juego Hoy no hace falta Que tire la avalancha De la rima De la quinta De la cancha Sabía que perdió la vida Directo desde el quinto Fue esa ronda Demasiado fácil Si me pongo gajil Agilidad Eso que soy nazi No me cabe todo lo que dicen Esos paparazzi Para papar Para esos bigotes Tengo flow Lingote Cacote Hoy no es distinto La cara te pinto Como en la Red Bull Me que seguí en el quinto King Kong Este soy yo Puto cagón Te puse en un bocón Yo rimo un montón Una rima de esta tonelada Nada te manda para el cajón Otra tonelada de ron Otra vez me voy a tomar Es el balcón El balcón Me entrando gigante Adelante Me dice King Kong Creo que se fue Que se fue Que ya lo mate Ya lo arrebaté Van dos de estas Hijo de puta Aquí la rima Ya la degaste Te pasé Esto que es muy fuerte Tengo freestyle negro No te salva la suerte Esto muy fuerte Soy poste Ya yo me voy a salvar para siempre Uhhh El minuto de MKS El minuto de MKS Si, si, si Primera ronda Eso no tiene coherencia Hace un video vlog Me explicando los formatos Porque eres formatos De la te de huensa Así que no, no me jodas No, 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 no No me jodas Porque lo que yo hago Es bueno cuando suelto mi dinero Sabes lo que rimo Tranquilo Vos te vas para atrás Y vos me hablas De que conoces el barrio Si sos un trolo Los perros también salen a la calle Pero no pasean solos Y vos te tienen con correa Este tonto no pelea Se lo lleva a la marea Bobo Y yo a lo acomodo Con un codo Y yo a lo acomodo Con un codo Estoy gordo Porque tengo que comer Porque yo no soy pobre Y que le voy a hacer Esta, esta Ahora La estructura La estructura La cultura Como hay levantar la basura 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 Cultura Basura 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 Y dice Y dice Y bailo El pasito Y bailo Deposito por el diablo El pasito Esto Esto Eso 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 Lo vi en vivo Fue Fue hermoso Hermoso Fue hermoso Fue hermoso Osea Sepanlo Gracias por la cumbia Ahí de fondo Que me van a meter Todo el copyright Pero bueno No pasa nada Hermoso Fue hermoso Fue hermoso El minuto Y me quedé El bailecito Que da para meme Y para la historia A mi me hubiese gustado Que hayan puesto El minuto de clan Pero bueno No tengo mucho más Que destacar Gracias por verme Yo soy DonGamer Nos vemos Hasta la próxima En otro video Se me cuidan Bye 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 ¡Gracias!